un ángulo, salen a checar los porteros hay que ponerse los shorts y los tacos oye, ¿y qué? ¿sabes con tu cubrebocas? pues ya me acostumbré se acostumbra, ya tenemos dos años con estas cubrebocas ¿sabías que hoy, a partir de hoy, en Quintana Roo ya no es obligatorio utilizar el cubrebocas en lugares públicos? ¿a poco? sí, fíjate, somos el tercer estado en México que ya dice, si quieres utilizarlo, si no, no pasa nada ante las cifras que han descendido de COVID sí, últimamente ya han bajado los casos y como sabrá usted, todos los estados de la república ya están en semáforo verde sí, fíjate que viernes que anunciaron el semáforo verde por primera vez después de dos años después de dos años dos años ya ¿te recuerdas bien, Jonathan? hace dos años, justamente para el periodo de azueto del 21 de marzo el día inhábil, que salieron de vacaciones ¿se acuerda? que adelantaron las semanas de vacaciones ya no regresaron a clases sí, bueno, en mi escuela adelantaron la Semana Santa ah, exactamente, las vacaciones de la Semana Santa y pues, ya después que nos dijeron, o sea, eso pues ya nos quedamos como, ah, bueno o sea, sí, pero y al principio pensábamos que iba a ser pura fiesta y ya en casa y así pero ya después al mes ya no queríamos estar otra vez en nuestra casa ¿te imaginaste tanto tiempo? no, claro que no yo, de hecho yo hasta el año pasado yo dije, ya, ojalá ahí sí, ya se acabe pero con lo de diciembre, pues, o sea, rebrotó el virus y aparte la variante Omicron entonces, pues, pues sí, ha sido un camino difícil pero pues ya sí, de muchos retos de muchos retos porque acordemos que viene la implementación de clases a distancia en computadoras los maestros no estaban preparados para ellos ni los alumnos ni los alumnos en muchos casos incluso ni los papás o sea, todo esto ha afectado, pues, ahora sí que a todo el mundo hoy día ya se está regresando a las escuelas ¿qué se siente? pues ya digamos que ya habíamos dado una probadita de las clases presenciales y con lo de Omicron pues volvimos a virtual pero ya que ahora sí ya estamos todos oficialmente en presencial pues es un alivio, ¿no? no para todos pero para la mayoría sí ¿aprende uno mejor? sí, no, sí, claro en presencial es mucho mejor que en virtual tus dudas son inmediatamente resueltas resueltas con el estrófono sí, totalmente pero eso no significa que vayamos a bajar la guardia, Jonathan o sea, el cubrebocas es para lugares abiertos donde no haya gente pero si vas al supermercado si vas en el autobús utiliza tu cubrebocas por protección por protección de los demás porque recordemos que viene la Semana Santa vacaciones otra vez otra vez va a pasar porque justamente en Quintana Roo no hay nadie intubado pero hay gente que todavía padece la enfermedad en otros lugares y al ser un lugar turístico mucha gente va a venir de fuera entonces no hay que bajar la guardia de hecho, estaba viendo yo que ya hay poco más del 90% de ocupación en la zona hotelera o sea, bueno, en Cancún hablando de Cancún entonces eso, pues, digamos que se viene una época de prosperidad para, pues, el Estado después de la tempestad dicen que viene la calma así es, el arco iris exactamente y hoy día, como bien dice decimos en el Estado estamos semáforo verde por completo a partir del 21 de marzo hasta el 3 de abril a nivel nacional ya veremos qué pasa después de Semana Santa que es donde sale la gente a vacacionar pero hay que seguir siendo responsables o sea, hay que claro si vas al supermercado lleva tu cubrebocas el gel la distancia todo no hay que bajar la guardia hasta que esté decretado al final porque al final de cuentas valga la redundancia seguimos en pandemia mientras no decreten lo contrario seguimos en pandemia y hay que estar con cuidado exactamente así es yo no tengo eso Jonathan Josué, Estrada Jiménez y Sergio Masté amigos de Cancún y Contraputo Noticias a partir de hoy en Quintana Roo ya no es obligatorio el cubrebocas pero no hay que bajar la guardia hay que seguir cuidándonos sobre todo cuando vayamos vayamos en lugares cerrados pues un gusto vamos a seguir Juan Fútbol gracias amigos